Bueno, pero que dice el diputado de Creemos, Erwin Bazán, respecto a la determinación del Tribunal Electoral Departamental de Cochabán va de inhabilitar a Manfred Reyes Filia. El diputado dice que así como se ha actuado en el caso de Manfred Reyes o así como se ha actuado en el caso de Gary Áñez en Santa Cruz, también se debe actuar de la misma manera con los candidatos del MAS en Santa Cruz, Mario Cronenbol y Adriana Salvatierra, que a juicio de Creemos han hecho uso de bienes del Estado al haber participado en la entrega de pruebas de antígeno nasal, pruebas contra el COVID y luego de haber subido a sus redes sociales fotografías con los sellos respectivos de su campaña electoral. A la luz de las evidencias de acciones que hemos visto hasta hace poco, la ley tiene que ser igual para todos y se tiene que medir a todos con la misma vara. Si la inhabilitación del personaje que usted me dice corresponde en cuanto a derecho y no es una medida política, pues maravilloso, pero que así sea para todos. La ley tiene que ser igual para todos. Y yo le pongo otro ejemplo. Hace algunos días en Santa Cruz se inhabilitó a un candidato al municipio de otra sigla política, Gary Áñez. El tribunal tendrá que decir si corresponde o no corresponde esa inhabilitación. Pero hace unos días, este servidor presentó una demanda en el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz contra los candidatos del MAS a la Gobernación y a la Alcaldía, el señor Mario Cronenbol y la señora Adriana Salvatierra. Porque han violado flagrantemente los artículos 19 y 125 de la ley 026 del régimen electoral. Y además hicieron uso indebido de bienes del Estado. Porque estuvieron presentes y promocionaron y publicitaron en sus páginas, en sus redes sociales la dotación que hizo el presidente Arce de pruebas de antígeno nasal en Santa Cruz. Y ahí estaban dos candidatos del MAS haciendo publicidad con la plata de todos los bolivianos. Uso indebido de bienes del Estado. Flagrante. Porque además tuvieron el descaro de dar declaraciones de prensa en el mismo acto.